Y si te niegas a seguir viéndome, le cuento todo a tu futuro esposo. Va a ser muy divertido ver la cara de Esteban San Román cuando se entere de que soy tu amante. ¡Lárgate! Me voy, pero regresaré. Adiós, preciosa. Oye, para la próxima vez que venga a verte, quiero el doble de lo que me diste, ¿eh? O te echo a perder tu boda con el millonario. ¿Ok? Oye, para la próxima vez que venga a verte, quiero el doble de lo que me diste.